Hola gente, ¿cómo están? Soy Yozultim y estamos aquí en un nuevo video de Reacción para el canal. Bueno, vamos a reaccionar acá, nunca he hecho, es la primera vez que reaccionamos a un resumen del canal de Ferio Lobo, que bueno, me interesa su contenido y todo eso, y quiero reaccionar más o menos a cosas de juego, que bueno, va a resumir la historia del juego de Spider-Man Age of Time, que bueno, encontré mejor, ¿por qué no reacciono a este? La verdad, el juego Spider-Man Age of Time, yo lo vi en 2011 creo, la cinemática, no, nunca lo he jugado, porque no era para la consola de Xbox y de Station 3, bueno, nunca he hecho eso, así que bueno, quiero reaccionar a la historia del juego y está nomás, vamos a reaccionar a este, y ok, también me acordé por algunos fans que vi con el estilo de Into the Spider-Man y me acordé a ese juego, así que quiero volver a ver esto, así que, si, para ver la historia del juego, y a ver cómo lo resume el Ferio Lobo, me interesa ver, fue el único resumen que encontré, así que, bueno, sin más preámbulos, voy a presionar este y ya. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Ferio Lobo. Ay, que es un frío. ¿Hace algún tiempo hicimos video de Spider-Man Shattered Dimensions? Resumen que puedes encontrar en la descripción. El día de hoy te vamos a resumir su secuela. Eh, a ver si es ración a ese o sí. Spider-Man Age of Time. Que se armen otra vez los viajes al pasado y al futuro, por favor hermanito, púchale play. Ha pasado un tiempo desde que Misterio puso en peligro el multiverso en los eventos que vimos en Spider-Man Shattered Dimensions, juego que ya resumimos y te dejamos... Ok, capaz voy a hacer después más mala empecé. Cierto, esto era como una secuela de Shattered Dimensions. Vamos en la descripción para que también lo veas. Me había olvidado. Me había olvidado. Me había olvidado. Me había olvidado. Realidades. Qué diabólico. Qué malvado. Mientras tanto, Amazing Spider-Man, es decir, el Spider-Man clásico del Universo 616, está peleando contra Anti-Venom. Peter trata de razonar con Eddie Brock para que no se deje contra... ¿Sí? Ya, güey, confía en Cristo. Le estoy adentro. ...con Eddie Brock para que no se deje controlar por el simbionte. Pero la mente de Brock ya está completamente dominada. En este momento, Miguel O'Hara, el Spider-Man del 2099, de alguna forma logra entablar comunicación con Peter. Pero es incapaz de detener la tragedia, porque Peter Parker muere. Así inicia la historia de Spider-Man Edge of Time. Métele la intro. Epicos. Uy, ya se murió el Spider-Man. Ya se murió el Tobey Maguire. Tranquilo a ti, niño. Nada que ver. Pues cuál bien, mamón, que no viste que ya se murió? ¿Cuál bien? Ahora presenciamos lo que pasó unas horas antes de la muerte de Peter Parker. Miguel O'Hara en el futuro está muy acomplejado, pues el tal Walker Sloan se ha convertido en uno de los investigadores estrella de la Corporación Alchemax. Este señor anda experimentando con energía de la cuarta dimensión. Energía extremadamente inestable, pero bastante poderosa si se le controla bien. Miguel O'Hara tiene razón de estar preocupado, porque el científico malévolo planea usar este recurso para viajar al pasado y establecer a la empresa Alchemax mucho antes de la fecha de la que fue fundada. De esta forma, la corporación será gigantesca en el futuro, dominando Nueva York por completo. Será más grande que Umbrella Corporation, más grande que M-Ex o Facebook. Spider-Man 2099 llega tarde porque Walker entra en el portal y cumple varios de sus planes. Para acabarla de joder, él también se mete al portal, pero una reacción de energía parece frenarlo. Así fue testigo de la muerte de The Amazing Spider-Man. Y no solo eso, porque toda la realidad en el año 2099 comenzó a cambiar. Miren la estatua de la libertad, ahora se parece a Sloan. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! El perrito tiene razón, son mamadas. Mientras tanto, el Peter Parker anda platicando con su mujer, la Mary Jane, y sin darse cuenta, las acciones de Sloan por el tiempo cambian poco a poco su mundo. El edificio del periódico Bugle ahora pertenece a Alchemax, y el mismo Peter pasa de ser un fotógrafo a ser un asistente del Dr. Octavius en uno de los laboratorios también de Alchemax. O'Hara se pone en contacto con Amazing Spider-Man usando una muestra del ADN de Parker que le permite establecer un enlace psíquico con nuestro héroe. Así por fin, Miguelon logra platicarle todo el desmadre que anda haciendo a Sloan, y como todas estas acciones, van a terminar matándolo. Miguel le sugiere que mejor se vaya del edificio, pero ahora que sabe que un enemigo poderoso anda de los alrededores, Peter decide ponerse su trajecito para acabar con la amenaza de Anti-Venom. Porque él es Spider-Man, y a eso se dedica. Ándele que por pinche y terco, el Peter se encuentra con el Anti-Venom, y comienza a perseguirlo para averiguar el porqué Eddie Brock regresó a ser malvado. Mientras todo esto pasa, Miguel se da cuenta de que los eventos en el 2009 están afectando a su futuro. Esto se debe a un fenómeno conocido como causalidad cuántica. Y es que Sloan dejó a vi... Tipo volver al futuro. ...y 102 portales en cada era, lo que provoca que ambas realidades estén conectadas. Oye, oye, despacio cerebrito. No es tan complicado. Lo que pasa en una dimensión afecta a la otra, pues. Por ejemplo, Peter destruye varios... Bah, no sé. ...es prototipos robóticos que alguien se está desarrollando en el presente. Y Miguel O'Hara ya no lidia con estos robots porque no existieron nunca. Algo así. Corro que corro, pego que te pego, avanzo que avanzo. Ambos Spider hombres llegan al piso 66, lugar donde Peter supuestamente va a morir. Ahí se encuentra con Anti-Venom, que trata de matarlo. Y al parecer, el pobre Eddie también está luchando contra la misma influencia del simbionte. Oigan, ¿entonces el Eddie es bueno? Yo sí lo vi que era bueno porque vi su película. Ahí en su documental hablaba con el Venom y todo. Lo traía como si fuera un periquito. Neta, yo lo vi. Deja poner atención, señor. El señor tiene razón, porque Miguel descifra que Eddie debe estar siendo manipulado por un chip especial en su cuerpo. Amazing. Pederman trata de hacerlo racionar, pero el diabólico Sloan activa otros chips de control en el cuerpo de Brock, ordenándole que de una vez por todas, acabe con nuestro héroe. Aquí se van a armar los guamazos entre estos dos. Uh. Ahí cuando el de Anti-Venom lo hicieron más forzú, eh. Los sonidos de Marvel vs. Capcom de Spider-Man. Nuestro héroe se defendió bastante bien, pero Anti-Venom está ultra mamadísimo. Y pronto debilita Spider-Man hasta dejarlo al borde de la muerte. Es en este momento donde Sloan nos va a confesar parte de la verdad. Y es que lleva planeando todo esto hace más de 100 años, revelando que contrató a propósito a Peter Parker para tenerlo bien vigilado y así evaluar la mejor forma para matarlo. Amazing Spider-Man pelea que pelea. Venom se lo chinga que se lo chinga. Para matarlo. Amazing. En ese momento lo vi de chico, me encantó. Y eso ya es la referencia creo que a la muerte de Superman, ¿no? Venom se lo chinga que se lo chinga. Sloan ríe que ríe. Amazing Spider-Man está a punto de morir. Pero no se preocupen porque Miguel, nalgas macizas, O'Hara, llega al otro portal desde el futuro. Y con su telaraña jala a Peter a su época poniéndolo a salvo. Y luego lo lleva a una cápsula de regeneración, de esas como las que usaba Goku para sanar sus heridas. ¡Ah, sí es! Ah, sí, sí. Tiene razón, igual que la casa de los Saiyajins. Sí, lo mismo. Miquel decide que si Venom aún es una amenaza, él mismo va a acabar con él. Así que entra al portal para regresar al 2009 y le mete la chinga de su vida a Lady Brock. Ya que el antivenom aprovechaba la radiación con la que Amazing Spider-Man obtuvo sus poderes con aquella araña radioactiva que lo mordió. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Pero como Miguel tiene un origen diferente, no puede aplicar la misma estrategia. Entonces, que se lo madrea y le quita aquel chip que lo controlaba. Liberando a Eddie Brock, que vuelve a ser bueno y recontraemperrado porque jugaron con él. Se lanza contra Sloan y lo lanza él y el Octavius al portal. Lo que no sabe es que esto va a complicar todavía más las cosas. Esto se va a poner feo. El tiempo pasa y Peter, ya recuperado, se comunica con O'Hara, quien le dice que lo ayude a reparar el portal. Pues con todo el desmadre ya no funciona de aquel lado. Peter consigue algunas baterías del futuro para que ambos puedan volver a sus respectivos tiempos. Parker explora varias instalaciones de Alchemax y en el camino se todo. El juego, la historia está buena. Pero el problema es que, por lo que vi criticando todo el gameplay, es repetitivo. Siempre de ir, correr, pegar ahí a los enemigos, buscar artefatos para abrir puertas, buscar calles para abrir puertas y todo eso, ¿no? Sí. Y algunos movimientos son reciclados del juego anterior, Spider-Man Shattered Dimension, ¿no? Y por eso este juego no es muy recordado. Es muy poco recordado, mejor dicho, es muy olvidable este juego, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace, no? Toma varias veces con enormes tentáculos blancos que tratan de detenerlo. También escucha por ahí una voz femenina que al parecer lo conoce muy bien. ¡Es la llorona, Peter! ¡Ten cuidado! ¡Cállese viejo! Bueno, tú vienes muy agresivo ahorita, hijo. ¿Tres algo? ¿Estás bien? Peter consigue las baterías, pero ni con eso logra mantener el suficiente poder del portal. Así que deciden acceder a los planos de la máquina para entenderla mejor y repararla. Ambos héroes se lanzan a la sección de los archivos de Alchemax y después de superar algunos peligros, Parker logra acceder a la información de los archivos del futuro con los datos que necesitan para echar a andar el portal. Oh, pero no va a ser lo único que encuentre. Porque fíjate que te cuento que buscando entre más archivos, Peter descubre un reporte en el que se revela que su ruca, la Mary Jane, morirá ese día en el 2009. ¡Ay, por Dios, no! Amazing Spider-Man le ruega a Miguel que salve a su vieja y aunque O'Hara piensa que sería mejor usar el tiempo que les queda para reactivar el portal, termina aceptando por todo lo bueno que hizo Peter en el presente que ayudó a que su futuro no sea peor. Busco que busco, corro que corro. Miguelon encuentra a la María Juana mero en el momento en el que los tentáculos blancos la andan alcanzando. Como esta mujer no conoce a este Spider-Man, sigue corriendo hasta que es rescatada apenas segundos antes de caer al vacío en un elevador. Eh, decimos todos. Se salvó María Juana, viva el amor. Peter Parker en el futuro también tiene sus propios problemas porque un clon de Black Cat creado por Alchemax aparece frente a él, tratando de convencerlo de que se vaya al pasado. Se nota que era época de 2010, ¿no? Pero no te permitiré que te enamores de mí, aunque me encuentres muy atractiva. ¡Nol! ¡Qué mujer tan vulgar! El sentido arácnido de nuestro héroe le advierte que esta mujer no trae buenas intenciones, y más se convence de que esta hembra es mala cuando lo ataca. Esquivo que esquivo, pego que te pego, gano que gano. A media pelea, Black Cat escapa. Así que Spider-Man continúa con su aventura. Su recorrido lo lleva a toparse frente a frente con el mero dueño y CEO de Alchemax. Aquí te vas a ir para atrás. Cuando te enteres de que el patrón de esta compañía malévola es nada más y nada menos que Peter Parker. ¿Qué? Así como lo escuchaste. Se quedaba un corto de villanos, ¿eh? Es el peor más grande de héroe. O sea, por eso tampoco me voy a recordar ese juego. Obviamente todos los villanos lo usaron en Spider-Man Shattered Dimensions. Y un año después salió este juego, Spider-Man Age of Time. Y se nota que se quedaba un... No sabían que villano meter, o no sé. Porque solo aparece... A ver, Anti-Venom... Eh... La Gata Negra, ¿no? Black Cat. Y bueno, pues está la fusión... Anti-Venom con Doctor Octopus y... Y el Peter Parker malvado. Ya está. Miren... Solo dos. Y dos cosas raras, nomás. Dos originarios del juego y... Dos villanos conocidos de... De... De cómic, ¿no? Así que sí quedaba un... Eh, bueno. Es lo que hay, ¿no? Lo que hubo, por ejemplo. Es un Peter Parker de otro tiempo y nos cuenta parte de su historia. ¿Quieres que te cuente su historia? ¿Quieres que te la cuente o no? A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Órale, ahí te va. Fíjate que te cuento que resulta que durante mucho tiempo, este otro Peter buscó la manera de volverse más fuerte para proteger a sus seres queridos. Lo malo es que a pesar de todos sus esfuerzos, perdía a su gente más cercana, lo que le hizo vivir con bastante culpa por mucho tiempo. Y que no pudo cumplir con la responsabilidad que sus poderes le dieron. Decepcionado de la vida, este Peter comenzó a actuar para su propio beneficio, creando una droga que detiene su envejecimiento y usando su inteligencia para tener una mejor posición social. Hasta que se convirtió en el dueño de Alchemax. Spider-Man no quiere seguir escuchando más de esta historia, así que se regresa al portal observando parte de los viejos trajes y fotos de Peter Malo, jurando que nunca va a volverse como él. Una vez más, Black Cat aparece para detener a nuestro héroe, y una vez más Spider-Man la vence, recordando viejos tiempos con este mujerón. Dejeme honesta. ¿Este era bueno? Sí, tú eres excelente. Béter que el original. No hombre, pues con villanos así, mejor si me quedo en el futuro ¿no? Es que güey hay que decirlo. No me da pena decir como pienso. Me gustan las... ¿A poco a ti no te gustan? ¿A dónde vas güey? Ahora sí, sí, con el camino despejado, Peter y Miguel se coordinan para atravesar los portales al mismo tiempo. Regresando cada uno a su época Lo malo es que reaparece aquella criatura que vimos antes Esta madre mitad Doctor Octopus Mitad Anti-Venom Mitad Walker Mitad Mecoboy Comienza a perseguir Mitad Doctor Octopus Mitad Anti-Venom Mitad Walker Mitad Mecoboy La cosa más WTF que han hecho en los juegos Y otra un intento de O copia del Monster Rock de Playstation 1 De la fusión de Doctor Otto Musical Y acá lo mismo Solo que otra forma Técnicamente la fusión de Anti-Venom y Doctor Otto No jodas Y comienza a perseguir A Parker que la bautiza con el nombre de Atrocity Para acabarla de joder Los fortales se destabilizan Lo que causa una reacción en cadera en ambos periodos Todo es caos y todo es destrucción Miguel se pone a investigar Entrando en un hoyo de gusano Y después explorando los rincones de los laboratorios Donde descubre que el Atrocity Está directamente vinculado con la desestabilización del tiempo Por lo que Peter tendrá que tomar muestras de su ADN Y guardar estos datos en una computadora Para confirmar la información La misión no es nada sencilla Porque el chingado Atrocidades Se la pasa jodiendo Grita por aquí Grita por allá Destruye por aquí Destruye por allá Pero Amazing Spider-Man es bien cabrón Encierra a la madre esta en una cámara de gas Y con una enorme jeringa le saque el ADN Eh, decimos todos Viva Tobey Maguire Y viva Andrew Garfield Al mismo tiempo Peter Malo se comunica con O'Hara Revelándole que su plan era precisamente Causar esta inestabilidad Para que el tiempo explote en otro Big Bang Y así usar la energía de esta explosión Para crear un nuevo universo De esta manera Podrá darle forma a su propio universo Evitando la muerte de sus seres queridos Como el tío Ben O la buena Stacy Ya caíse pinche viejo perro Dice el Miguel Diciéndole que su plan es demasiado peligroso Porque podría acabar con la vida Como la conocemos Pero el villano no escucha Está decidido a cumplir sus planes Así que arroja al Spider-Man del futuro A un incinerador Que tristeza y que coraje Ver a un Peter Parker tan malévolo Si o no banda No se preocupe Miguel O'Hara logra escapar del incinerador Y en la parte más alta de los laboratorios Es atacado por los experimentos fallidos de Alchemax Afortunadamente Amazing Spider-Man Destruye gran parte de los tubos Donde se guardan estos experimentos Causando que en el futuro Desaparezcan Harto del Peter diabólico Miguel se lanza a buscarlo Y el villano lo está esperando En el portal cuántico Listo para usar la energía Para su nuevo universo Oh, pero el Peter Malo Está más que preparado Con una super armadura robótica Megapoderosa Saiyajinesca Bichota, ultra instinto Criminal, mutiladora Parecida a la Iron Spider Pero más diabólica Sin más cabrona Más Al mismo tiempo Peter comienza a modificar La polaridad del portal Para vencer a la atrocity Con una enorme descarga De energía Ambos Spider-Man Se encuentran Frente al enemigo Aquí se puede armar Los guamazos finales Así es ¡Qué voy a hacer picadillo! 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 Nuestros héroes vencen Derrotando a estos dos épicos enemigos Arrojándolos al portal Y evitando que colapse El espacio-tiempo Las líneas temporales Se restauran Los laboratorios de Alchemax En el 2009 Regresan a ser las oficinas Del periódico de Jameson Y todos felices Todos contentos Antes de despedirse Peter se pregunta ¿Por qué? Si la línea temporal Ya se reparó ¿Cuál es la razón De que ellos dos Lo siguen recordando todo? ¿Quieres una lectura En paradójicos temporales? ¡Claro! ¿Por qué no? Y esas charlas Se dan los créditos Como una forma de burla De chiste Y bueno gente Así que dejamos la historia En un video de Spider-Man Edge of Time Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Ok Me gustó el video Está muy bueno El resumen Ok Es la primera vez que Ya vi alguno de esos videos De los de Seña Que resume el juego Resume el juego Y todo eso Y mientras eso Quiero que ya ve Este rápido Y grabar Y aprovechar Quizás no Quizás no De mucho Que estaba muy concentrado Viendo Y ok Ojalá Podría jugar Este juego Algún día E intentar Pero bueno Mi compu No soporta Mucho Pero bueno Eso No veo después Como un arreglo Así que ok Eso Ok gente Espero que te haya gustado El video Si te gustó Dale a la me guste Puedes compartir El video Suscríbete al canal Para no haberle reacciones Bueno Hasta la próxima Me estoy quedando sin batería Para el audio Así que Nos vemos Hasta la próxima Dejad el video original En la descripción Soy Oseultimate Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye bye